Estas imágenes ubican a los televidentes en el colegio privado John Kennedy y corresponden al acto conmemorativo del día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas en honor a quienes lucharon y en memoria de quienes ofrendaron su vida en la gesta heroica de 1982. Durante el transcurso de la recordación los alumnos de la institución escucharon el emocionado testimonio del ex soldado combatiente Antonio Marcelino Gómez del regimiento de infantería número 4 de Montecaseros a quien obsequiaron un sencillo recordatorio por su coraje y valentía. Hubo otros momentos muy emotivos en la recordación con la interpretación de la canción la carta perdida, la representación de la poesía veterano de Malvinas además de lecturas alusivas. Un especial reconocimiento directivos, docentes, personal y alumnos que organizaron el acto además de la presencia de padres y tutores por la asistencia.